Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar Peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Perú, te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la sierra. Unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la sierra. Y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú.